La noche fue larga en la ciudad de Santos, donde miles despidieron al rey Pelé. Durante el día, el intenso sol y el calor castigaron a los presentes. Y al caer la tarde, las filas y la espera se alargaron. Vivo cerca y decidí venir ahora, por la noche hace más fresco. En general, el ambiente fue solemne, pero algunos entonaron las canciones que cuentan las glorias iniciadas por Pelé hace más de 60 años. Y se despidieron con cánticos de quien es considerado por muchos el mejor jugador de fútbol de todos los tiempos. Insistimos en quedarnos porque es un homenaje importante para él. Hicimos una ceremonia muy grande aquí en Santos, entonces es importante quedarnos, aunque sea mucho tiempo, y tener la oportunidad de despedirnos del rey. Llevo aquí dos horas y media de fila, pero vale la pena rendir este último homenaje a nuestro rey, porque después de él no habrá nadie más, es el mejor, es el más grande del mundo. Apoyo al Palmeiras, pero vine a ver al rey, a despedirme del Eterno. Edson se ha ido, pero Pelé quedará en el corazón de todos, independientemente del club, de la pasión, él es el Pelé Eterno para todos. Brasil debe tres de sus cinco Copas del Mundo al ex goleador, que reivindicó 1.283 goles anotados en 21 años de carrera, jugando en el Santos, el Cosmos de Nueva York y la selección brasileña.